¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Bueno, queda poquito para que se acabe agosto, empezar septiembre y bueno, casi que para mí septiembre es como inicio casi que de año nuevo porque bueno los niños empiezan otra vez el instituto, iba a decir el cole, pero mi pequeño que tiene 11 años pues el cole ya lo ha acabado y este año empieza el instituto. Ya veremos a ver que yo sé que va a ser todo bien y que todo fenomenal, pero bueno ya sabéis que ese sentimiento de mamá protectora, pues a ver, no lo va a quitar nadie. Bueno, lo que os estaba diciendo, que queda muy 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 poquito para ya, para empezar septiembre y esto que os estoy contando ahora os digo por qué, por qué os lo estoy contando. Bueno, os acordáis el vídeo que hice de cuando fui a conocer a Alejandra, a Juan Carlos y a su hijo, que son ya sabéis, son las tres personas que llevan todo lo de la tienda de Punto de Cruciarte y bueno, pues que hice una compra porque os enseñé la cajita de la compra que la tengo aquí y y bueno, os dije en ese vídeo que os enseñaría en un vídeo de compra, como es el de ahora, lo que pues lo que había cogido. Deciros que para mí fue difícil, no, dificilísimo escoger porque bueno, como habéis visto, madre mía, madre mía de mi vida lo que había allí y bueno, como estaba diciendo, deciros que aprovechéis, aprovechéis, aprovechéis porque hasta el 31 de agosto Punto de Cruciarte tiene unas super mega ofertas, ya se acaban las ofertas de ofertas, rebajas de final del verano, así es que bueno, yo os he aprovechado y bueno, pues también he hecho una compra que la acabo de hacer ahora mismo y bueno, en cuanto me llegue ya sabéis que os hago vídeo. Ahora os voy a enseñar las cositas que compré, deciros que en la cajita de información os dejo el enlace directo a la tienda y bueno, como están en rebajas, pues ya sabéis que hay algunas cosas que están agotadas. De lo que esté agotado podéis escribir a la página, un email o un whatsapp pidiendo que os traigan, que os traigan el kiss que os gusta y ya está, porque eso, eso sí lo podéis hacer. Bueno, ya no me enrollo más porque yo es que no sé cómo me enrollo tanto, de verdad. Bueno, y empezamos con la cajita, que mirar, mirar, os la voy a abrir, yo evidentemente sé lo que hay dentro porque lo compré ese día, compré, mirar, muchas cositas y ahora vamos a abrirlas todas. Hay un poquito de todo. Bueno, mirar, lo primero que os voy a enseñar, me cogí dos bastidores de la casa NURGE. A mí ya sabéis que NURGE me encanta porque son bastidores que tensan súper bien y además estos me gustan mucho porque simplemente, mirar, apretamos aquí, ponemos la tela, ponemos el aro debajo, la tela encima y simplemente es hacer aquí, poner aquí y directamente se tensa. No tenemos que ir tirando de la tela para tensar ni nada por el estilo. Bueno, ya sabéis que de estos yo tengo más, pero los que tengo los tengo al uso y ya os digo que este al uso va a estar también en breve. Y luego compré este más pequeñito porque yo todos los que tengo son de este tamaño, que me parece que son 19 centímetros puede ser, ahora no me acuerdo muy bien. Bueno, pues los que tengo son todos de este tamaño y este así más pequeñito pues no tenía ninguno. Digo, bueno, pues me voy a coger también uno de estos, ya sabéis azul, mi color preferido. Y bueno, pues este para cositas pequeñas también, también me, pues yo sé que lo voy a poner al uso en breve, lo sé, en breve, en breve, brevísimo. Porque ya sabéis que aunque llevo muchas labores en marcha ya tengo en mente, ya os iré contando todo lo que tengo en mente. Ya sé que es una locura, pero bueno, ¿y lo que disfrutamos? Bueno, pues estos dos bastidores de NURGE me cogí. Mirad, me cogí también una cajita para las agujas. La verdad es que viene muy bien presentado. A ver, vamos a abrir. Y muy bien protegido, mirad. Y bueno, pues yo me la cogí, ya sabéis que a mí los motivos de costura me encantan. Y bueno, a ver, ¿qué trae? Esto es como, sí, no es como es la garantía del producto. Esto, mirad. Viene esto de regalito para bordar algo aquí, mirad, de madera. Y lo podemos fijaros, para, lo podemos también poner ahí para colgar. Y bueno, yo cogí esta cajita con el carrete de hilo, que me encanta. Y luego mirad los alfileres y las agujas. Me encanta el acabado que tiene, súper suave, muy bien lijada toda la madera. Y mirad, aquí esto es un imán y aquí vamos poniendo las agujas. La verdad es que me viene muy bien porque yo tengo un alfiletero de cojín y no sé si a vosotras os pasa, pero al final todas las agujas acaban dentro del alfiletero y luego sacarlas. Me doy cada pinchotazo que no veáis. Y aquí, pues ya sabemos que de aquí no están aquí con el imán y no se nos van. Y la verdad es que, madre mía, tiene un imán súper potente. Así es que, fenomenal. Me encanta, me encanta. Bueno, pues eso con esto. Luego también me cogí, mirad qué cosa más mona, un organizador de hilos. Tenía un montón de ganas de un organizador de estos. Yo no tengo ninguno. Y vamos a ver. Bueno, pues como lo anterior, trae la garantía y luego trae... ¡Ay, qué cosa más mona! Mirad, esta manzanita ya prácticamente que ya no queda nada de la manzana, que sirve para... es como si fuera un huesito de estos de plástico, pero así de mono. Me parece una auténtica monería. Y mirad, ahí veis que tiene una hendidura. ¿Esa hendidura de ahí? Bueno, pues esa hendidura de ahí es para cuando enrollemos el hilo y el último extremo no se nos escape, lo enganchamos aquí y ya no se nos mueve nada, nada, nada el hilo. Y luego, ahora os explico lo de las pegatinas. Y luego esta monería de este gato todo intelectual, intentando leer su periódico y mirando como diciendo... No me molestéis, no me molestéis, que yo estoy aquí muy concentrado en mi periódico. A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Esa es la sensación que me da. Y bueno, me gusta muchísimo. Y luego nos trae unas pegatinas que son redondas. No sé si no se aprecia. Bueno, pues a ver, mirad, para que veáis cómo es. Mirad, ¿veis? Que son redonditas. Y es para poner justo al lado de cada uno de los agujeritos, para poner el número, la referencia, el símbolo de la labor, del color, del hilo, de la labor que estemos haciendo. Yo no sé si me he explicado bien. Espero que me hayáis entendido. Y bueno, pues esta también me lo cogí. La verdad es que es muy, muy, muy bonito. Y bueno, también me cogí unos kits. Como no, os voy a enseñar el primero, que es más pequeño, y luego ya os enseño el otro, que es más grande. Mirad, me cogí un kit de Merezca. Y mirad qué cosa tan bonita. Bueno, ya sabéis que yo soy una amante total de los animales. Me encantan. Y bueno, este es que lo veo tan entrañable y tan tierno que no me, bueno, es que no me pude, es que no me pude resistir. Mirad, es un perrito de la raza buldo francés, eso creo. Y bueno, ya sabéis cómo son esos perros. Son bastante corpulentos, fuertes. Ellos suelen andar, no suelen andar muy deprisa. Y bueno, pues parecen así como que, oh, que son, que como que te pueden un poco así como imponer un poco, no por el tamaño, sino por la gran, que tienen una cabeza así muy, muy grande. Y bueno, ¿y por qué lo veo tan tierno? Bueno, pues porque a pesar de que es un perro que da esa sensación, que no lo es porque yo tengo amigas que tienen este tipo de raza de perro y son súper tranquilos, cariñosos, eso sí, pesan un poquito. Bueno, pues a pesar de que la primera impresión es la que os he estado contando antes, es tan tierno, tan tierno, que mira, está aquí pendiente de esta mariposita y está aquí agazapado mirándola a ver qué es lo que hace. Pero si os dais cuenta, no intenta cazarla ni hacerle nada. Está ahí agazapado para que la mariposa no lo vea y poder observar todos sus movimientos. Por aquí hay otra mariposa, pero todavía no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que en lugar de una hay dos. Y luego me gusta muy mucho el jarrón. El jarrón con estos motivos chinos me parece un jarrón de estos chinos que son tan bonitos y tan apreciados. Y es que en la estampa de este motivo dentro del jarrón no le falta detalle. Lo voy a abrir porque os está dando el reflejo para poder enseñaros bien lo del jarrón para que lo veáis. A ver. Mirad. Mirad. ¿Veis el jarrón? Es que lo del jarrón es que es una pasada. A ver. Lo principal del kit. Bueno, pues el perro, las flores, aquí con las mariposas. Pero a mí es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención el jarrón con estas pérgolas chinas, las montañas de fondo, esta chino-japonesa cruzando por el típico puente de un jardín japonés o chino. Y la verdad es que es que me parece una auténtica monería. Y eso me llamó muchísimo la atención de este kit. Bueno, vamos a los datos técnicos. Este kit trae una ida 16 de la marca Sveigar y mide 30 por 23 centímetros y los hilos son DMC. Y aquí, bueno, pues nos ponen más... ¡Ay, qué graciosos estos ositos! Nos ponen, bueno, pues otros modelos que ellos tienen. Y vamos a ver... A ver, mirad. La tela... Vamos a retirar esto así hacia arriba para que lo podamos ver bien. Y la tela es esta. No es tan pequeño. Aquí nos trae una agujita que creo que recordar... No sé si son de la marca John James. Creo que lo leí por algún sitio, creo recordar. Y el gráfico... Vamos a ver. Bueno, pues mirad. A ver. El gráfico viene así. Que a mí este tipo de gráfico ya sabéis que me gusta muchísimo. Viene en dos folios dobles y tenemos por una parte del folio el gráfico solamente con lo que hay que bordar sin punto lineal y por la parte de atrás, mirad. Viene otra vez el gráfico. Os enseño aquí este cachitín. Ya con el punto lineal. Es decir, que tenemos el gráfico por así decirlo como doble. Uno solo con el bordado de cruces, medias cruces y si hay nudos francés o todo eso y por otro sitio lo tenemos con el mismo gráfico pero ya con el punto lineal. Y bueno, pues aquí nos pone lo que tenemos que hacer. Como podéis ver, la primera columna son los símbolos. La segunda columna es el color que hay que utilizar o los colores que hay que utilizar para bordar cada uno de esos símbolos. La tercera son el cruz completa. Nos pone que es todo cruz completa y nos pone la cantidad de hebras que hay que utilizar para hacer esa cruz completa. Como podéis ver, aquí hay hilos combinados. Aquí seguimos con cruces completas con hilos combinados. Esta columna, ¿veis? Pone half cross. Quiere decir que son medias cruces y las tenemos a una y a dos hebras y también con hilos combinados. Y luego la tercera columna es el punto lineal que lo tenemos con dos hebras y con una hebra. Bueno, como podéis ver, es muy intuitivo y yo no lo veo que tenga ningún problema. La verdad es que no lo veo nada difícil. Aquí nos pone cómo debemos de realizar el bordado, las cruces y las medias cruces y aquí cómo tenemos que hacer el punto lineal. Y ahora vamos a por eso que tanto, tanto nos gusta que son los colores. Entonces, mirad, mirad. Además, que es que trae un colorido precioso. Es que trae un montón de colores diferentes. Ahora los vais a ir viendo todos. Verás qué cantidad de colores diferentes tiene este kit. Muchos tienen malvas. Bueno, muchos no. Tienen rosas, malvas, marrones. Verdes. Mirad, aquí hay más malvas, color carne. Mirad, ¿veis? Vino burdeo, rosita así, un rosita palo. Y bueno, pues más verdes, más vino burdeo, más rositas. Mirad, grises, marrón chocolate, verde oscuro, oscuro, rosa. La verdad es que mirad qué cantidad de colores trae. Bueno, pues trae 40 colores en total y el proyecto no es tan grande. Bueno, pues este es uno de los kits que os quiero enseñar y ahora vamos a por el otro. Voy a recoger primero este. Bueno, pues otro que os quiero enseñar que me apetecía un montón, un montón tenerlo. Ya os avanzo, es de la casa Dimension. Ya sabéis que a mí la casa Dimension me super encanta también. Bueno, de hecho os voy a avanzar que en las compras que he hecho hoy he comprado dos kits y los dos son de la casa Dimension. Bueno, pero eso es en otro vídeo. Ahora os voy a enseñar este que como os digo es un clásico. En cuanto lo veáis vais a saber de que lo vaya a conocer la mayoría de vosotros y vosotras. Pero es que me apetecía un montón, un montón tener el kit de esta casa. Y mirad de qué kit os estoy hablando. Es el kit de Maggi. Bueno, pues como veis es que no le falta detalle. Y a ver, voy a sacarlo de aquí porque os está dando el reflejo. A ver, vamos a sacar. Luego madre mía que difícil va a ser ponerlo como estaba. Pero bueno, intentaré ponerlo como estaba hasta que lo borde. Y a ver, para que no os den reflejo. Mirad, no le falta nada de detalle. Es una habitación de costura con esta máquina Singer que a mí me trae muchísimos recuerdos. Porque justamente esta máquina con estos cajones y el mueble de la máquina todavía está en la casa del pueblo de mi madre. Y está al uso, o sea que se puede coser con ella. Es de estas máquinas de esas de pedal que había que darle con... Tiene así como un pedal, casi que balancea y va dándole con los pies. Hoy os digo que no era nada de sencillo coser con esta máquina. Una vez que cogía el tranquillo, bien. Pero hasta que se aprendía no era nada de fácil. Y bueno, una lamparita, como no, para ver todo lo que se está cosiendo. Y bueno, mirad el carrete con el hilo. Además me hace mucha gracia porque mirad como tiene la aguja. Yo muchas veces clavo las agujas así en las bobinas grandes de hilo. Aquí están las bobinas pequeñas, los alfileres. Bueno, este alfiletero que es súper, súper famoso y conocido. Está, bueno, pues cosiendo como esta especie de... No sé si es como una especie de... Para poner encima de la mesa, algo así decorativo. Aquí está el gatito que se llama Maggie. Y que no pierde hilo de todo lo que está haciendo su ama. Pero bueno, a pesar de que no pierde hilo, está feliz. Porque bueno, pues veis todos los hilos por aquí colgando. Que ya sabéis que eso a los gatos les encanta. Mirad, aquí hay otro alfiletero también súper, súper original. Porque tiene aquí estas bandejitas para poner los hilos. Y arriba para poner los alfileres. Luego tiene estas cajitas redondas, muy vintage. Que bueno, pues yo quiero suponer que está todo lleno de hilos, botones, trocitos de tela. Bueno, mirad, aquí tiene una vaquita decorativa. Y aquí encima de la vaquita está el cuenquito de... Bueno, pues donde antiguamente se recogía la leche. Es que no le falta detalle. Un baúl que yo creo que también está llenito de cosas de costura. Mirad, un bastidor decorativo. Un cuadrito, pues mira, también de punto de cruz. Aquí hay como... Sí, no, como no. Son lanas porque estas son las agujas para hacer... Para hacer trabajos con lana, para hacer puntos. Otro alfiletero en forma de perrito. Es que, bueno, y libros. Es que no le falta ni un solo detalle. Es que me fascina, me fascina. Bueno, mide 35,5 x 30,4 cm. Y a ver qué Aida es. ¿Dónde lo pone, Marina? Bueno, pues ahora lo vemos. A ver si lo pone... Ah, sí, mirad. Una Aida 18 en color beige. Y, bueno, vamos a ver lo que trae. Mirad, a ver. Bueno, aquí viene una parte del gráfico en pequeño. Y una parte de la leyenda. Como podéis ver ahí. Y es para hacer el... A ver qué pone aquí. El encordado. El acording. Este es para el cording. Y... Mirad. El... Os pongo aquí. Este es el gráfico ya más grande. Trae un gráfico así panorámico. En pequeñito. Que está aquí. ¿Veis? Y luego trae uno en tamaño grande con que se ve súper bien. Mirad, qué bien se ve. Con todo con su punto lineal. Se ve fenomenal. Y, bueno, pues... De ese... Vienen... Mirad. Dos folios. Vamos a doble cara. Y mirad. Nos trae aquí un esquemita para saber en qué posición está cada folio. Y mirad. Se ve muy, muy, muy bien. Luego. ¿Qué más nos trae? La agujita. Y aquí está el resto de... Bueno, mirad. Trae dos agujitas. Qué bien. Porque trae la aguja del punto de cruz, que es esta. Y la aguja del punto lineal, que es esta. ¿Y por qué lo sé? Pues por el agujerito de cada una de ellas. El agujerito que es más grande es la del punto de cruz. Y el del agujerito pequeñito, que es la que pincha, es la del punto lineal. Y, bueno, pues aquí tenemos todas las instrucciones del gráfico. Toda la leyenda. Y, bueno, pues esta leyenda es muy, muy intuitiva. Y no hay problema, porque en todos los sitios, mirad. Nos pone el número de color. El color de ese número. El nombre de ese número. El nombre del color. Y luego, nada más que tenemos que leer, pues mirad. Punto de cruz. Medias cruces. Punto de cruz. Es que nos lo va indicando todo. Nos va indicando, por ejemplo, aquí. Todas las hebras que tenemos que utilizar para hacer cada una de los bordados. Y la verdad que, bueno, pues como los de Dimension, que no hay problema para poder interpretar el gráfico. Y luego, a ver, os voy a enseñar la tela. La tela es un café con leche oscurita. Es más oscura de lo que estáis viendo en cámara. Y, bueno, pues le va a dar este toque así vintage. Muy, muy, muy bonito. Porque, por ejemplo, mirad. Esta zona de la pared que veis ahí. El fondo de esa pared, como podéis ver, es el fondo de la tela. No se va a bordar. Se van a bordar los puntitos esos rojos, sí. Y, bueno, pues esa parte de la tela se va a ver. Y creo que le va a dar un toque muy, muy, muy bonito. Y, bueno, mirad. La verdad es que... Se ve la trama muy bien. Y ahora vamos a los hilos. Vamos a ver. Mirad. Por un lado, nos vienen estos hilos que son... Mirad. Que son los que no han cogido en los organizadores que os voy a enseñar ahora. Y cada uno viene, pues mirad, ¿veis? Con su número y su etiqueta indicándonos bien para que no nos confundamos el color que es. Y nos vienen, pues mirad, dos tablillas de colores. Mirad, qué colorido tan espectacular trae. Mirad. No me digáis que no es un color... Unos colores súper bonitos. A mí me gustan muchísimo. Por cierto, para sacar las hebras de estos organizadores, a mí estos organizadores, la verdad, que me gustan muchísimo. Me encantan estos organizadores. Mirad. Lo primero que hago es hacer un agujerito encima de cada uno de los colores aquí. A más, no vamos a tener problema para hacer el agujerito porque esta parte, ¿veis? Viene simple. Se hace muy bien. ¿Para qué hago el agujerito? Para que cuando saco una hebra de aquí, como mirad, qué larga es, si no la utilizo toda, para poder engancharlo ahí y saber que la hebra que he utilizado corresponde a ese color. Y luego, para sacar una hebra de aquí, simplemente yo lo que hago es que tiro, por ejemplo, este mismo, ¿no? No lo voy a sacar porque como no voy a hacer el proyecto ahora, cuando vaya a hacerlo ya sí os la saco, pero ahora lo voy a explicar. Tiro bien, ¿veis? Así de toda, toda, toda la hebra hasta que llega hasta aquí, hasta el final. Y cuando llega al final, tiro y sale fenomenal. Y el resto de, y el resto de las hebras, pues bueno, pues se sigue quedando, quedando ahí. Bueno, pues esta es una tablilla. Mirad qué cantidad, vienen súper largos. Mirad, mirad qué cantidad de hilo. Y la otra, con más hilos, son todos hilos, van todos muy acordes con, pues así, con, con la temática. Evidentemente, con la temática del kit, pero lo que me refiero es que son colores muy, muy country, muy vintage, muy, ¿veis? Wow, me encanta. Me encanta. Y bueno, pues estas fueron mis, mis compritas cuando fui a visitar Punto y Arte. Deciros que os dejo el link de, de la página, la cajita de información. Y bueno, los productos que os pueda dejar el link también os lo dejaré. Y los que os gusten y estén agotados y queráis adquirirlos, podéis, ya sabéis, un email a Punto y Arte. Ponéis en contacto con ellos y ellos os lo traen sin ningún problema. Bueno, pues que espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo he disfrutado muchísimo porque hasta ahora no he podido ver y tocar los hilos de los kits. Porque no, yo no los abro nunca hasta que no os lo enseño. Y bueno, no sabéis todo lo que lo he disfrutado mientras que os lo está enseñando. Así es que espero que os haya gustado tanto como verlo como a mí enseñároslo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Ah, y os veo en mi próximo vídeo. Adiós.